Y como ustedes saben que la Asamblea Nacional está en desacato a la Constitución, está fuera de la ley, está insurrecta, yo consulté al Tribunal Supremo de Justicia qué debía hacer como Jefe de Estado, porque el presupuesto tiene que ser aprobado, del presupuesto depende el dinero para ustedes muchachos, para que funcionen las escuelas, los liceos, las universidades, del presupuesto depende la construcción de vivienda para nuestro pueblo, del presupuesto depende el barrio adentro 100% y el sistema de salud, del presupuesto dependen las pensiones de nuestros viejitos, la tarjeta Hogares de la Patria, los programas para los pueblos originarios e indígenas de Venezuela, depende la generación de empleo, las obras de infraestructura, el pago de salario como lo hacemos de manera impecable. Así que la Constitución me obliga a presentar el presupuesto y a aprobarlo constitucionalmente a partir del 15 de octubre. En una democracia como la nuestra esto se debate con el pueblo. La máxima sala constitucional del Tribunal Supremo emitió sentencia ayer y yo estoy obligado a cumplir la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Así que después de discutido el día de mañana el presupuesto voy a convocar una asamblea popular del Congreso de la Patria el viernes y aprobaré por decreto ley y entregaré al Tribunal Supremo el presupuesto del año 2017 para garantizar los derechos del pueblo. Así lo anuncio, así lo haré, respetando la Constitución.